hola a todos y bienvenidos a la hora tech estamos con silvia roldán consejera delegada de metro madrid qué tal silvia cómo estás qué tal encantada muchísimas gracias por invitarme no gracias a ti por estar con nosotros silvia metro madrid es una empresa que tiene más de un siglo de historia yo quería preguntarte cuáles son las tres innovaciones y sé que es difícil decir sólo tres de las que más orgullosos estáis es muy difícil pero yo sí tengo que resaltar creo que uno de los cambios más importantes fue quizá en el año 97 1997 cuando se pone en marcha el puesto de mando puesto de mando es el core de la compañía es el centro de control donde se realiza no solamente el control de la operación diaria de todos los trenes sino también el control de las estaciones el control de las cámaras el control de todos los elementos de seguridad que tenemos se pone en marcha en el año 97 y es verdad que luego ha surgido ha tenido diferentes actualizaciones hasta llegar al puesto de mando que hoy tenemos en alto del arenal creo que también otro avance importante fue la instalación de un modelo de catenaria rígida que lo que viene a facilitar es el mantenimiento y la fiabilidad del sistema de energía para los trenes y bueno si hay que destacar algo que sea lo más reciente pues yo querría quizá resaltar el proyecto que tenemos el smart rail fundamentalmente con dos principales proyectos o los dos es más esenciales que adaptación 4.0 y el tren digital y la primera estación 4.0 la que tenemos en gran vía que es la que podemos ya ya ver y disfrutar y que va a ser el futuro o la primera semilla del futuro de las futuras estación 4.0 que tendremos en la red comentábamos antes de empezar la entrevista que metro madrid es una cosa que los que vivimos en esta ciudad sentimos como muy nuestra no y yo quería saber qué puede diferenciar esta esta red que hace que sea tan cómoda que la utilicemos a diario para ir del punto a al punto b qué diferencias tiene con otras redes que no podemos encontrar cuando viajamos por el mundo cosas que podemos destacar fundamentalmente somos una red tenemos 12 líneas red radial llegamos a 12 municipios con lo cual tenemos una extensión muy grande y luego en una red mallada que permite precisamente hacer un intercambio modal muy importante en la comunidad de madrid porque hay que apostar por la intermodalidad que es esencial apostamos por cosas muy sencillas por ejemplo si tú hablas con otra gente que viaja y está en otros metros te dicen que metro de madrid tiene una señalización que es muy fácil de entender buscamos eso la sencillez la comunicación fácil para nuestros usuarios y por supuesto no nos podemos olvidar de que creemos y estamos absolutamente convencidos de que el metro es el metro de todos comentabas al principio que bueno ya cuando nació el metro de madrid ya ya era sostenible no ya ya pues estaba pues bueno por un tipo de energía digamos pues bueno no contaminante que se está haciendo hoy en día para para seguir en ese en ese camino de sostenibilidad en metro de madrid es uno de nuestros pilares esenciales la sostenibilidad somos el transporte público más sostenible que hay trabajamos convencidos de que de que tenemos que trabajar y tenemos que esforzarnos en conseguir esa eficiencia y eficiencia energética tenemos un plan de eficiencia energética que tenemos ya en marcha desde hace varios años hablamos de que somos el mayor consumidor de energía que hay en la comunidad de madrid con lo cual es que estamos hablando de valores de megavatio hora de consumo muy altos con lo cual es muy importante estos trabajos que estamos realizando hablamos de sustitución de luminarias todo por luminaria led tenemos un sistema de gestor gestor inteligente de ventilación que lo que hace es que monitoriza a través de un sistema de inteligencia artificial como los distintos parámetros de confort y de los kpi que hay en las estaciones permitiendo poner en marcha los sistemas de ventilación dependiendo de esos parámetros va nuestro adn creo que somos sostenibles y eso significa que tenemos que trabajar también por reducir esa huella de carbono y porque y que hagamos efectiva esa reducción energética dejando un poco de lado esa parte un poco más de innovación de tecnología sé que quería preguntarte porque bueno venimos de un par de años que no han sido sencillos hemos tenido una pandemia hemos tenido una nevada del siglo cómo se gestiona el personal cuando te enfrentas a ese tipo de situaciones si nos remontamos al año 2019 en octubre cuando llegamos a la compañía estábamos hablando de una situación absolutamente floreciente y la prognosis nos decía que el año 2020 iba a ser el año del récord más absoluto de demanda que se iba a alcanzar 690 millones de viajes o sea era una situación en la que todos apostábamos por la capacidad de transporte pensábamos realmente que íbamos a alcanzar récords históricos y de repente llega marzo y nos llega la pandemia nos encontramos con situaciones en las que hemos tenido demandas del 8% gestionar esa situación es complicada porque todos hemos vivido esas situaciones esos primeros días y esos primeros meses en los que había incertidumbre y era complejo desde el punto de vista de los recursos humanos no pero yo tengo que decir que en la compañía lo primero es que todos los trabajadores absolutamente todos tienen un sentimiento de servicio público tremendo siempre han estado al pie del cañón siempre han trabajado con esa devoción y esa pasión y ese es el secreto es él me siento agradecida porque ellos me facilitan el trabajo a mí porque es muy fácil trabajar con un equipo de profesionales tan tan bueno y tan magnífico como tiene esta empresa pues hablando de del personal leyendo un poco sobre metro madrid sobre metros en todo el mundo muchos comentaban que bueno que el futuro aquí pasaba por por ese metro sin sin maquinista no a mí alguna vez pues me ha tocado viajando contarme en un tren que no lleva maquinista y decir bueno saber a ver esto como como sale yo te quería preguntar qué diferencia qué diferencia hay que aportan los maquinistas de metro de madrid y por qué apostamos por ellos aquí es verdad que el futuro no lo podemos parar y es verdad que se tiende a evolucionar hacia líneas y nuevas redes que sean automáticas hoy en metro de madrid estamos operando con el sistema que nosotros llamamos el goa 2 o a 3 que se realmente nuestros trenes no van de manera automática porque llevan por supuesto conducción con maquinista pero prácticamente lo que es la operación sí que es automática una conducción automática lo que te permite es ganar en regularidad sobre todo regularidad y fiabilidad mejora los tiempos de recorrido los tiempos de viaje con lo cual bueno yo creo que hace falta hacer un mix no hay que luchar contra la evolución tecnológica yo creo que es esencial porque es fundamental lo hemos vivido todos cuando cuando llegaron los teléfonos móviles cuando ha llegado el email cuando ha llegado bueno pues hace falta que estos cambios los vayamos adaptando pero sobre todo también yo creo que una de las cosas quizá que más frene no a esa evolución tecnológica es el pensar que se va a perder capital humano que se van a perder puestos de trabajo aquí yo creo que realmente lo que hay que hacer es un trabajo de reskilling pues pues encontrar cómo se pueden adaptar esos nuevos perfiles y por supuesto jamás prescindir de ellos porque nuestro secreto es el capital humano sea metro de madrid es lo que es gracias a sus 7.200 trabajadores pues nada silvia muchas gracias por estar con nosotros hoy muchas gracias al maquinista que me vio bajar corriendo las escaleras y me espero esta mañana para que me llegara a montar en el vagón y a vosotros os veo en la próxima hora teca